El presidente decía que esta película ya la hemos visto antes y justamente sobre este aspecto de que no hay nada nuevo en esta última remetida conversamos con el analista e investigador Franco Bielma quien, analizando para nosotros en contexto radio sobre este tema reflexionaba que hay muchos aspectos de esta agresión con componentes cibernéticos, con el empleo agresivo y direccionado de las redes sociales para condicionar o sugestionar a la población no es la primera vez que sucede en Venezuela vamos a escuchar a continuación la reflexión que compartiera con nosotros Franco Bielma, analista e investigador de Misión Verdad La connotación del uso de herramientas tecnológicas como parte de otro conjunto de tecnologías políticas para generar un cambio de régimen en Venezuela no es completamente nuevo es decir, este elemento también apareció en los años 2014, 2017, 2019 pero se ha elevado a un nivel exponencial el desarrollo de este tipo de tecnologías y la implementación a rigor dentro de una componienda y dentro de una estrategia de golpe de Estado en marcha entonces yo creo que hay que comprender los actores involucrados es decir, hay elementos claros que refieren que el mismo Elon Musk de la empresa X está involucrado en esto dado que ellos banearon las cuentas que apoyaban al presidente Nicolás Maduro durante la campaña y ha favorecido, hiper favorecido con el algoritmo a todas las cuentas que han promovido la violencia en los últimos días pero además de eso, la red social Meta y su dueño Mark Zuckerberg quienes están jugando un rol activo en la hipersegmentación de mensajes y colocación muy eficaz dentro de las plataformas como es el caso de Instagram como es el caso de Facebook y como es el caso de WhatsApp que es de mensajería creo que hay factores de interés obviamente sobre las riquezas venezolanas sabemos eso sabemos que el coltán y sabemos que el oro pues también son insumos indispensables para el desarrollo de las cadenas de producción de las nuevas tecnologías pero obviamente ellos también juegan de manera comprometida con la estrategia del Departamento de Estado y de los organismos supranacionales de acción y de desestabilización que están puestos por Estados Unidos y creo que es parte pues también del juego que hay